¡Esto es... ¡Combate! ¡Ese continúa la búsqueda del último nominado de la semana para después arrancar este día de eliminación, Quirita! Hoy no solo hay eliminación, hoy hay una fan de combate a la que se le cumplió un sueño. Mirá, ahí está Maitena con sus padres. Mandaron los padres un mail y dijeron, hay un sueño que tiene Maitena que tiene que ver con combate. Recién lo vimos y la verdad es hermoso, es hermoso Maitena, es una persona bellísima. Así que prepárense porque creo que se van a emocionar como nos emocionamos nosotros. Además hay polémica en el equipo rompo, la nominación de Pitu trabajó con secuencias, el viento se llevó a las hojas. Ahí está Pitu, mirá, ahí lo veo a Pitu que vino con las muletas. Siguió tu consejo, Pino. Es que sí, para mí tenía que venir, yo lo aprecio mucho. Pitu, nosotros somos imparciales, obviamente, pero parece que es una gran persona. Y hoy va a competir en aquellos juegos que pueda. Hay que ver qué tal le va y hay que ver qué opina el público de todo esto. Porque recuerden que una vez que estén los cuatro nominados, comienza la votación del público y el público decide salvar a uno de esos cuatro. Vamos a ver quién es. Pero falta el último, falta el cuarto. Pero claro, arranquemos entonces porque ayer nos quedó una pelea pendiente. Nos quedó el Acrobox que se define y define el día. Una pelea de Acrobox. Vamos a bienvenen a nuestro entrenador. Es Tito Esperanza, ¿cómo va? Muy bien, Felita. Buenas tardes a todos. Para mí la rompiste, no saben nada. Te lo digo, Tito, sos el uno. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, señores. Buenas tardes. Bueno, se viene... Yo lo veo a Ramiro Nayar que ya tiene todo el pecho rojo. ¿Qué pasó? Ah, entrenando. Pero cobró entrenando. Y se enfrenta a Tute que tiene el tatuaje de Independiente en la espalda. Esta lucha define todo, Tito. Sí, sí. Estamos pendientes de ayer. Jefe, esto es así. A ver. El que gana, ¿gana el día? No, señor. Solamente se gana el equipo rojo. Si gana el equipo verde, empata. Porque, claro, yo pasé por donde estaban los rojos. Dicen, no, porque si ganamos esta pelea, ganamos el día. Claro. Estaba en lo correcto. Si gana el equipo rojo, sí es así. Sí, señor, gana el día. Si gana el equipo verde, jugamos un juego que define todo. Correcto. Ah, ahora sí. Porque yo pasé y decían, estamos en una pelea del día. Claro, está eso. A ver qué tal les va. A ver, muchas expectativas todavía. Se preparan. Vamos. Esto es... Con vos, con vos. Rama, tuto, tuto, Rama. Se echaron un fuerte ahí. Hola. Los dos. Están cayendo los dos. A ver, atención que los dos participantes comenzaron antes de tiempo. Por favor, agudizar el oído. Vamos. ¿Escucharon participantes? Pasado de adrenalina. ¿Escucharon participantes? Los dos comenzaron antes de la campana. ¿Escucharon? Atención, por favor. Última campana, comienza la pelea. Esto es combate. Y ahí se fueron a fuego con todo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Lo que pasó, lo vamos a ver. ¿Qué pasó, gente? En el replay. ¿Qué pasó? Veámoslo. Sí, señor. Vamos a verla. Por favor. ¿Qué pasó? Celebra, tuto, celebra el equipo verde. Se chocan. Saca la mano izquierda. Saca la derecha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá. ¿Qué pasó? Ahí vino. Y entonces, punto y juego para el equipo verde. ¡Punto 9! ¡Baila, tute! Y todo el equipo verde se le perfeja. ¡Baila, tute! Tenía una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad por todo este equipo que siempre me bancó, aunque entré tarde. Tenía que dejar todo, vi el video como 20 veces ayer, para ver qué podía modificar. Y así que muy feliz, pero no por el logro mío, sino porque es un logro para el equipo. Perfecto, tute. Gracias. Y acá tengo visita del equipo rojo, jefe. Muy bien, tute. Me lo felicitamos que haya podido ganar. Y sobre todo a Rama, el crecimiento que está teniendo, la verdad que es muy bueno. Y no se tiene que decepcionar por un simple juego. Pero está muy bien. Claro que no. Rama, la otra vez, valoró mi esfuerzo. Yo valoro el de él, cada día se supera más. Y muchas veces me apoyó, así que... Apóyense tranquilos, tú te vayas, terrible. Amigos, continúa el programa, porque nada está decidido. Ahora sí, Tito, el que gana este juego, gana el día. Ahora lo que hago. Claro que sí, Fierita. Es momento de definir este día. Es momento de definir el cuarto nominado. Y para él, Dios, que se jugaran todos colgados, jefe. Sí, señor Rubén. Juego extremo de resistencia. Vamos a llevar la resistencia de los participantes al límite. Tenemos quién se lleva el punto y quién cae nominado. Y quién es el último en cerrar en esta placa para ya comenzar la búsqueda de aquel que tenga que abandonar la competencia. Jefe, ¿cuántos tienen que jugar por equipo? 10 por equipo y les pido, por favor, que hágame el favor. Hoy lo vamos a contar porque estamos cansados de la trampa. De esa trampa imperceptible de colgarse 11 en lugar de 10. Hoy no va a pasar, así que vamos a contar. El equipo rojo. A ver, por favor, en fila. 1, 2, 3, 4, 5. Van a perder si solo pueden. Sí, estarían faltando 5. Probablemente. Si puedan 5 solo, pierden. 6. Paula, 6. 7, ahí. 7, 8. ¿Va de nuevo? Tardan un poco, 8 años. Ok. Ahí apareció Payo. Ahí va, pase, pase, tranquilo. Y el hashtag en el que usted está en el día de hoy es hashtag amo que en combate. Hashtag amo que en combate se saluden los competidores después del punto. Yo lo amo. Sí, se reconozca. Hashtag amo que en combate se autosuperen todo el tiempo. Hashtag amo que en combate se crucen, como si esto no fuera televisión. Hashtag amo que en combate, en lugar de jugar 10, jueguen de a 12. Bueno, ahora sí contemos. No, eso no lo amamos. Cristian no se cuelga, ¿no? Ah, se cuelga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un participante del equipo rojo. Por favor. ¿Pitu puede jugar? Pregunta jefe. Hola, Pitu, ¿cómo te va? Hola. Bienvenido. Sí. Pregunta Pitu si puede jugar. Perdón, pero no lo arregla lento antes. Si los doctores así se lo permiten, como que no. Recién llegué de Bahía, o sea, acabo de llegar hace un minuto. Pero los doctores esto te dejan jugar. Yo no voy a mover la rodilla solamente, me voy a quedar. ¿Y cuando caiga? ¿Y cuando caiga? ¿Eh? Cuando caiga. Caiga con una pierna, no te darán. No. Jefe. ¿Molinari juega, señores? Molinari juega. Bien. ¿Cómo tiene su pierna el señor Molinari? Tiene que voy y le pregunto, jefe, porque lo tengo medio lejos. ¿Cómo tiene la pierna Molinari? No, la verdad que estoy muchísimo mejor. Ya de a poco me van sacando la bota. Y bueno, la idea es que la semana que viene ya pueda empezar a entrenar normalmente. Ok, jefe. Entonces. Bien, le pregunto a los participantes del equipo rojo si desean que el señor Pitu juegue este juego. ¿El equipo rojo quiere que Pitu juegue? Virginia dice que sí, hace que sí con la cabeza. Virginia está diciendo que sí, pero hay caras acá que... Entonces, jefe. Entonces, que juegue el señor. Que juegue entonces. Vaya. Vaya ya. Está de negro, pero cuenta como de rojo. Vamos por tercera vez y la vencilla. Está bien. A ver, equipo rojo. ¿Cuántos hay, Fidrita? Quédense acá los que juegan, por favor. Sí. Flor, adentro los que juegan, por favor, porque les tengo que contar. Vos no jugás. Ahora me cambiaron. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero me están cargando. ¡Amigos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Terminalo! ¡Chau! No se rinda, señor, no se rinda. Pero va desportando. Vuelva, vuelva, vuelva. A ver el verde. En el verde. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno, listo. Paso para el equipo verde. Perfecto. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Hay diez de cada lado. Bien. Que nadie más se acerque. Cuenta atrás. Hagan un cerco, por favor. Cuando digo cero, el que no está arriba, perdió. Caput. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Todos colgados, como el juego lo dice. El que gane este juego, ahora sí gana el último día. Por lo tanto, el último nominado será de su rival. El cuarto nominado se define en este juego, Tiago. Exactamente. Y por ahora todo se mantiene en orden. Me sorprende. Quiso jugar, estando lesionado, sabiendo que va a tener que competir para no irse en minutos. Dijo, quiero jugar. Bueno, quiere aportar al equipo. Claro, debe tener que ver con eso, ¿no? Aplacar un poco la interna que había. Exactamente. Y a ver qué parecía. Ahí están mirando todos. Cae azul afuera la nominada del verde. Se quejan los participantes, que está recién pintado y resbala. Se tiene que ver bien, muchachos de televisión. Si no, si quieren, les ponemos directamente a Serrini. Bueno, que si se ve feo, se ve feo. Fíjate lo que hace... Cae Micaela Biciconte. Cae Cacha, cae Mat. El Flor que no iba a jugar en fin a poco. Y cae Mat. Uy, el verde empezó a descontar con todo. Y en el verde quedan seis contra, por ahora, diez del rojo. Exactamente. Bastante diferencia, pero... Fíjate ahí, está uno de los Messi, que creo que es Ramiro. Está Flor que cae. Cae Flor. Y está Ukiato y Nicole. Claro. El peor sueño de algún. ¿Cómo en el sueño? Mal sueño. Acá es... Cae a Ukiato. ¡Raco! 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 Okiato va por el hat-trick. Cae Nicole. Cae Nicole. No aguantó la presión. Es que ese es el aliento. Respiraban en la nuca, claro. Le quedan... Cae Cristianu. Cae Okiato. Cae Okiato. Está Nacho y está Pitu. Y mirá, cayó Martín, que muchas veces había ganado este juego. Es verdad. El ronco usa esa técnica que encontraron en la otra vuelta. De poner el peso sobre algún participante para descansar uno. Claro, descansar un poco. Sí. Y a ver ahora qué sucede. Se cuelga Federico con la técnica que tenía Piti. Es los brazos paralelos a la barra, en lugar de perpendicular, como usan el resto de participantes. Habría que ver. Y cae Tute. Sí. Cae Tute. Cae John. Y quedan cinco rojos y tres verdes. Recién Ramiro le estaba hablando a Bruno y Bruno le hacía una calza. No, no me caigo. No me caigo. No le pasa nada. Dos minutos y medio se han jugado. Diecisiete y doce minutos. Estamos en vivo en combate. Descansa un poco Payo. Y Bruno está acomodándose en la esperanza. Cae Payo. Mirá. Se quejaba Okiato de que rebala. ¿Será cierto que ahora rebala? Mirá, mirá Bruno. Mirá Bruno cómo se acomoda también. Nada más. También se acomoda Rama. También se acomoda Nacho. Muy bien Bianca. Bianca también sufre lo participante. Y cae Bruno. Y Efa también. Bruno que ha ganado más de una vez este juego. Y ahora quedan tres rojos. Cae Pitu. Cae Pitu. Y ahora hay dos. Y a Donachar. Y cae F. Molinari. Lo Donachar contra Bianca. El que gane, gane el día. Son dos contra una. Donachar versus Di Pascuales. Ay, ay, ay. Impresionante la performance de Bianca. Y uno de los mechiqueles había hecho descansar a Payo. Soportó su peso y el de Payo. Y cae. Y ahora es uno contra uno. Es Bianca contra Nacho. Nacho contra Bianca. Uno de los dos le dará el pie a su equipo. Tremendo. Este juego de todos colgados como siempre. Todos como locos. Mirá los costados, Tiago. Tenía mucha ventaja el rojo, pero fueron descontados. Y ahora es uno contra uno. Ya pasamos los cuatro minutos. Bianca versus Nacho. Nacho versus Bianca. A ver quién se queda con el día. Se define uno contra uno, Tiago. Los dos cambiando los brazos, alternando. Descansando uno, descansando el otro. Se lo ve bien, eh. Y no se miran, fíjate. Bianca no se da vuelta. Nacho mira hacia adelante. Y de vez en cuando mira. Pero cada uno está mirando al infinito. Y todos cuentan con aguantar más que el rival. Será para el verde, será para el rojo. El que gana, gana el día. Ay, hay mucha presión. Qué gran demostración. Y se queda Nacho. Y Nacho le da el día. Nacho, que muchas veces había sido señalado en el verde como uno que no gana puntos. Había sido señalado, besó la camiseta de rojo y le da el día. Acaba de ganar el día tal cual. Caían históricos los que por lo general ganaron. Que todo cayó Bruno, cayó Molinari. Cayó Pitti, cayó Pitu, cayó Pairo. Pero, venga Nacho. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa manita? Estoy acá, estoy acá. Y se lo quiero dedicar obviamente a mi abuelo, a Gonza, que se está recuperando y va a volver con todo. Y te lo prometí que le iba a dedicar un punto. Y a todo el equipo que son increíbles. Felicitaciones. Le dio el día al equipo Nacho, Nacho. Le dio el día y es momento de dar la inmunidad. El equipo de rojo tendrá que decidir quién no podrá ser nominado para el equipo verde. Y dónde están los capitanes. Ahí están, están, están. Están charlando, discutiendo, chequeando opciones, explicándose quién le conviene. Le voy a acercar a presionar a los capitanes para... Ah, este no pasa desapercibido. Este micrófono más grande todavía del anterior. Bueno, ¿a quién le va a dar la inmunidad al equipo rojo? Bueno, justamente por haberle ganado a Locabox a Ramas, se la vamos a dar a Tute. A Tute. Muy bien. Recibe la inmunidad, entonces Tute. Inmunizado Tute. No podrá ser nominado. Y te digo algo, Tiago. Alguien del equipo rojo, alguien del sexo femenino, se acercó a Nacho y le dijo, te amo. ¡Epa! Lo escuché yo, ¿eh? ¿Pero no? ¿Del verde? No, no, del equipo rojo. Después que ganó, una mujer del equipo rojo, se le acercó y le dijo, Nacho, te amo. Fuerte. Así, o sea, hoy por ahí tiene este punto y uno más, nunca se sabe. Ah, ¿por qué no? La cuestión es que el equipo verde está aquí parado. Ganó el día el equipo rojo y este es el momento de nominación. De nominación. Tienen que elegir a quien complete la placa y acompañe a los ya nominados. Arranca Matt del equipo verde. Tute que estuvo nominado la semana pasada, bueno, hoy sasbo. Y se gana una semana más en juego, Tute, como mínimo. Así es. Creo que los resultados igual hubieran sido injustos que quede nominado, Tute. Sí, 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 la verdad que estuvo autosesperado. Es el momento ahora de Cacha, nuestra campanita. Cacha, adelante. Ya votó Josefina, Cacha, Bue, Cacha. Y ahora es el turno de Andrea. Cara larga, preocupada, Andrea. Sí, y parece que no tenía una decisión el equipo verde. Me parece que están yendo cada uno y votando a quien quiere. Piensa, ¿será tendrá miedo de caer nominada, Andrea? Es el momento ahora del capitán del equipo verde, Federico Molinari, que a pesar de su lesión, quiso jugar igual en el último partido. Sí, señor, jugó al igual que Pitu y los dos, lo que es el espíritu deportivo. Tal cual. Ya votó Federico, ahora es el turno de el último campeón en su equipo, el señor Bruno Sainz-Michelli. Creo que la nueva pintura le jugó una mala pasada a más de uno. Sí, es el momento ahora de azul, una de las nominadas del equipo verde, que ahí va con pocas ganas de votar, pero a todos les toca. Es el momento de la campeona de combate, Micaela. El combate es como cuando sos presidente en un país. Seguís tu cargo de campeón, te acompaña para siempre. Es el momento ahora de Bianca, que dio pelea hasta el final, ahí en el juego de resistencia, la verdad, una gran demostración. Sigue locando sus brazos, su muñeca, sus manos. Es el momento de Agustín. Agustín, Agustín, Agustín. Agustín me parece que se cortó el pelo, no lo veo distinto. Sí, es el momento ahora de la capitana del equipo verde, Laurita Fernández. ¿Quién quedará nominado o nominada? No tengo idea, Fierita, porque están los monitores apagados acá, como siempre. Así que no vemos nada. Cierra la votación, uno que tiene muchos viernes de eliminación en su espalda, el señor Martín Pitti. Y ya votó. Ya votó. Recién ahora vamos a ver la silueta. Lo que ustedes vieron en su casa en todo este tiempo, nosotros no lo veíamos, no teníamos ni idea. Lo vamos a ver recién ahora. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, señores. Muy bien, lo vemos. Tenemos dos personas que han recibido votos. Una persona recibió un voto. Sí. Y la otra persona, 10 de los 11 votos. Bravo, 10. Con un voto, señores. Martín. Pitti. Y quien queda nominado o nominada con 10 votos es... ¡Cacha! ¡Cacha, mirá vos! ¡Sorpresa! Camiseta denominada para Cacha, que había discutido con Azul. Sí, a Cacha se la veía como una de las referentes del equipo, charlando de por qué se votó, por qué no se votó. Y que no hay que estar mal si uno está nominado. Y mirá la ironía del destino. No puede ayudar en este caso. No. Quedaste nominada, Cacha. ¿Por qué? ¿Te votaste? Sí, me voto nominé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque considero que en este momento por ahí no era mi mejor rendimiento. Comparto la opinión de mi equipo. Fue hablado. Así que nada, voy a dar todo para poder ganar los juegos y rezar para el teléfono. Ahora sí, ya se ha visto nominó. ¿Quién lo votó a Martín? ¿Quién lo votó a Martín? Bueno, que se pongan juntos los cuatro nominados porque se completó la placa. Y ahí los tenemos ellos cuatro, tres mujeres. Y Pitu lucharán por no irse de combate, por permanecer por lo menos una semana más. La nominada número uno en la semana fue EFA, Estefanía. La nominada número dos fue Azul. El nominado número tres fue Pitu. Y el número cuatro, Cacha, recién. Y si vos querés saber cómo hacer para salvarlos, ya mismo te decimos. Vamos, ahora, ahora, quédate un segundo. Seguimos, amigos, cuando son casi las cinco y media de la tarde. Miren lo que es el paisaje, es el barrio de colegiales o Palermo. Como prefieran en la ciudad de Buenos Aires, capital de la Argentina, para todo el mundo. En vivo en Combate Canal 9. Y vamos a arrancar a jugar un juego. Y ya les adelanto que Pitu no va a poder jugarlo a este porque requiere el uso de las piernas. Así que Pitu descartado, pero sí van a jugar los demás nominados. Es un circuito mixto. Juegan las muchachas, juegan los muchachos. Ya van a verlo bien. No les quiero adelantar nada, pero prepárense porque... ¿Qué ve? ¿Es necesario hacer estos juegos tan extremos? El primero que los cansa todos estos muchachos. Después abren los brazos, así azul, como diciendo... Está sensible hoy usted. Hoy estoy sensible, sí. Hoy particularmente. Bueno, muy bien. Arranquemos. Efectivamente, la que arranca es azul, acompañada de... ¿Quién es ese muchacho que está haciendo ahí flexiones de brazos contra las paredes? Es Matt, es Matt. Matt, Matt. Estaba concentrado en los pectorales, no me daba bolilla. Bueno, muy bien. Arranca azul. Esto es... ¡Cúpate! ¡Cúpate! Y ahí va la jovencita del certamen. Azul que se quiere salvar y quiere mantenerse en competencia. Hubo unas charlas fuertes y subidas de todos nosotros con sus compañeros, pero parece recuperada. Ahí está llegando. Toma el banderín verde, lo agarra y abajo. ¡Uy, voló! ¡Voló! Le da el banderín a su compañero y ahora es el momento de que se luzca. Es Super Matt el que está subiendo la liana y después tendrá que subir por la escalera helicóptero. ¿Algún requisito, jefe? Sí, tiene que pisar el primer escalón, señor, de la escalera helicóptero. ¡Perfecto! Y ahí lo cumple y empieza a escalar. Y toca la campana con el banderín en su poder, señor. ¡Exacto! ¡Ah, perfecto, perfecto! No puede soltarlo. No se le puede caer el banderín. Lo tiene entre los dientes. Ahí agarrado como una rosa para el taquero. ¡Campara! Y ahí viene con todo azul para el banderín. Hay que repetir todo. Número 2 cae y no lo alcanzó el envión. Veremos si ahora... Toma carrera, ¿eh? Toma carrera. Ahí viene, 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 viene. Y... Y... ¡No, señor! ¡Ay, cerquita alcanza a tocar la suga, pero... Tercer intento, a ver. ...no es suficiente para agarrarse. Está repleta de líquido X la rampa, ¿eh? No, señor. No está a la venta. Está repleta de líquido X que no está a la venta, claro, como dice el jefe. Elaborado por nuestros enmascarados. Artesanalmente. Ahí viene azul. No, señor. Nada, nada, nada. Hoy utilizamos la cosecha 2.000. Ah, por eso está tan resbaloso, señor. Sí, por eso está tan concentrado. Ahí viene azul, otra vez. Un minuto y medio. Por ahora no logra la muchacha del verde, que no se da por vencida. A no rendirse, vamos. Ahí agachó un poco la cabeza, pero lo va a intentar otra vez. Ahí viene con todo azul. Un minuto 40. A ver si siga. No, señor. Por ahí le convendría ya guardar fuerza. ¿Qué va a hacer? Una con todo le dice Bruno. La última, la última con todo. Pero no está muy convencida. Pero lo va a intentar. La última con todo le dijo Bruno para que no se canse por los demás juegos. Y no, no pudo. Dos minutos. Dice que no y ya no va más. Dos minutos y cinco. Se rindió entonces. Y un banderín para azul. Jefe, esto es el que logre juntar más banderines, ¿no? Es por tiempo. Tiene que completar todo el circuito y el que lo hace en menor tiempo se lleva el punto. Ah, bueno, perfecto. No logró entonces azul y queda afuera de la competencia. Les recuerdo que el hashtag del día de hoy es. ¿Cuál es? Hashtag amo quien combate. Hashtag amo quien combate. Hashtag amo quien combate. No se dé por vencido y lo intento. No, claro. Claro, claro. Hay que demostrar que se puede. Cabeza en alto. Momento del equipo rojo de la nominada del equipo rojo de Estefanía, que está acompañada por Payo por segunda semana consecutiva. Se forma esta pareja. Arranca Estefanía, la Santa Fecina. Esto es combate. Ahí va. La hincha del Tatengue. Llegó. Sí, señor. Ahí empieza a escalar la rampa repleta de líquido X. Toma un banderín. A ver, lo tiene que desatar. Lo tiene. A ver, miren, miren, miren. Miren, miren. Qué rápido, Coco. Con cuidado. Ahí viene. Mirá dónde tenía el banderín. No sé si se vio eso, Jefe. ¿Dónde? Lo tenía en un lugar polémico. Y Payo no se preocupó en agarrarlo tampoco. Ahí viene con todo subiendo la liana. Y ya pisó el primer escalón de la escalera de helicóptero. Todo en orden. Sí, sí. Todo en orden. Está por llegar a la campana. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Campanazo. Sí, señor. Campana. 38 segundos. Llegó. Llegó. Muy bien. Sí, señor. Claro que sí. Llegó Estefanía y está subiendo a toda velocidad. Quiere hacerlo en el menor tiempo. Quiere ganar este juego. Quiere arrancar 1-0 arriba. Ahí viene Estefanía. Uy, voló. Epa. Voló. Es complicado pararse después de esa caída. Y ahí viene Payo para tocar la campana y detener el reloj. ¿No, jefe? Sí, señor. Claro. Un minuto, dos. Un minuto, tres. Y ya está por llegar a la escalera. Helicóptero. Escalera traicionera si las hay porque se mueve por todos lados. Ahí llegó. Piso el primer escalón y ahora sí. Suelta la liana y solo le resta tocar la campana sin que se le caiga el banderín. Ahí viene Payo con Tutti. Ahí está llegando. Campana. Muy bien. Buena pasada Estefanía, la nominada del equipo rojo. Jefe. Señor, vamos a ver la Ripley y a ver el tiempo de Estefanía. Vamos a verlo. Sí, sí, ahí está. A ver. Campana. Bien. Sí. Un minuto, 21 segundos para Estefanía. Un minuto, 21 segundos para Estefanía. Saluda Payo. Muy bien, ¿eh? Agradece ahí. Pulgar arriba. Oh, besito para todos. Y es momento ahora de la reciente nominada de Cacha. Les recuerdo que los juegos se sortean el orden. Se sortea. Por eso no está en orden de votación. Está Cacha acompañada por Bruno. Mirá, eligió al mejor del equipo verde, se podría decir. Se prepara Bruno. Momento porque la escalera de helicóptero está teniendo inconvenientes. Se enredó toda. Bueno, y se vendrá Cacha que tiene que hacerlo al menos de cuántos. Un minuto, 21 segundos, señor. Un minuto, 21 segundos. Pero aprovecho este momento para decirles gracias. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque nos dieron Trending Topic. Muy bueno. Cuatro. Cuatro. A ver, ¿cuál es? Ni tu hija supera a Brunaela. Ah, ¿cómo? ¿De quién? La suya. Ni tu hija supera a Brunaela. Es Trending Topic. Después me lo explico. Raro, raro. Gasta, Gamo, que en combate es Trending Topic. Ya va Trending Topic. Tu sonrisa lo es todo, Selly. Sí. Trending Topic. Y con Flor Vigna. No, se jode. Ojito. Trending Topic. ¿Cómo está la gente? Ah, fuerte soy. Sí, directo a la tibia. Muy bien, muchas gracias. Cuatro. Cuatro de diez. Ni tu vieja. Que lo hicieron ustedes. Ni tu vieja hace cuatro Trending Topic. Ni tu vieja. Cuatro Trending Topic. Muchas gracias, ¿eh? Son los mejores. Son los número uno en las redes sociales. Espectacular. Ay. Impresionante. Es el momento ahora de cacha. Sí. Ya está la escalera de helicóptero. Arranca la pasada del verde. Agüe. Esto es combate. Y ahí viene nuestra campanita. A ver si la hace en menos de un minuto. Uno. Está por llegar para tomar su primer bander. Ahí sea. Lo desata. Lo agarra. Baja. Se lo pone. Ah, ah, ah. Ahí, ahí. Ahí donde Estefanía lo guardaba. Y donde lo sacaba Payo sin ningún tipo de problema. Lo guardó. Ningún problema. Y se lo puso a la boca. No problem no hay. Bueno. Ahí viene con todo. Bruno. Está por ser. Salera el helicóptero con el pie. Ahí está. Opa. Cuidado. Se pasó de largo. Pero tiene que pisar. Mirá cómo se complicó. Bruno cae. Está perdiéndose. Un dos claves. Porque por querer hacerlo rápido se equivocaba. Se le escapaba al pie. Pero ahora sí. Ahora está subiendo. Y va a llegar a la campana. Y ahí nomás está. Ahí nomás. Campana. Y vuelve a salir Cacha. Sale corriendo. No, señor. Está bien Cacha. Se llevó puesta con toda la rampa. Lo va a intentar nuevamente. Se seca las manos. Ahí viene Cacha con todo. Corre vida. Ahí llegó. ¡Llegó! Esta vez sí llegó. Y es momento de que se apure. Porque el reloj ya marca un minuto. Diez segundos. Un minuto veintiuno hizo Epa. Y tiene que hacerlo antes. Ahí baja Cacha con todo. ¡Vuela! Se saca el banderín de donde sabemos. Ahí lo agarra Bruno con los dientes. Lo agarra Bruno por las dudas. Y empieza a escalar. Empieza a escalar. Empieza a escalar. ¡Y el tiempo! Pero... Pero no le dio el tiempo. Y fue un combo de cosas que le pasó a la pasada de Cacha. Primero Bruno que le costó pisar ahí el primer escalón de la escalera helicóptero. Después Cacha que tuvo que intentarlo dos veces en la segunda pasada. Finalmente no pudo Cacha. Y por ahora el tiempo ganador sigue siendo el de Epa. Ah, no. Y 10. Y 10. Y 10. Y 10. Y 10, claro. Y yo estaba esperando el cuarto nominado. Pero no. Es Pitu y no puede estar en este juego. Así que el primer punto de esta eliminación es para Estefanía del equipo rojo. Miren, ahí está Pitu Serio mirando el horizonte. Muy bien. Punto para Estefanía que arranca entonces este viernes 1 a 0 arriba. Jefe, ¿cuántos juegos vamos a jugar? Cinco juegos, señor hoy. Cinco. Ah, bueno, bueno. Muy bien. Arranca con ventaja entonces la Santa Oficina. Y esto sigue. Esta recién empieza. Adelante, Filita. ¿Vamos? Pero claro que sí. Y me quedé sorprendido con los trending topics. ¿Por qué? La quiero... A ver. Porque ni tu vieja supera a Brunaela. Yo no sé si se refiere a mi madre o a la madre de Tiago. Claro. O a su madre, jefe. A la mía, no. Por lo general lo leemos Tiago y yo. Me parece un poco fuerte con frustración a madre. ¿Qué significa esto? Ni tu vieja supera a Brunaela. No sé, igual yo creo que son las... ¿Cómo? No sé, si ustedes son Brunaela tienen que saber. Se meten con mi madre. Necesito saber qué significa. Mi vieja lo superó hasta donde yo tenía entendido, pero... Ah, porque supera... Vos decís que superar es como olvidarle. Lo superé, ya está. No, yo pensé que superar era como... Ni tu vieja es tan grosa como Brunaela. Yo lo entendí como vos. Claro. No, ve, entienden las cosas distinto. Por eso no funciona, Brunaela. No, no, claro. Y sí, yo lo entendí como dice y como creo que las micalistas fueron muchas de las que escribieron esto. Pero ves, Bruno, para mí, como él lo tiene en el pasado, él habla de superarlo. Es soltar, let it go. ¿Ya lo superaste? Sí, yo lo superé. Micaela, hay que aprender a aceptar cuando uno trata con un tipo que es galán. No, no pregunte tanto. Para que es galán. Está en un buen momento. Pero mirá. Eso no es de caballero. ¿Cómo no? No, 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 no me corran con lo que... Voy a salir en defensa de mi género. Sí, a ver. No porque Bruno acá ya le agarre la batata y te quiere decir, bueno, no, 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 no es lo que es. Es sincero. Se está yendo bien, está en una buena racha. Está bien, bueno, que lo supere, ya está. Ya lo superó. Pero ni tu vieja supera a Brunaela, dice ahí. Bueno, no sé. ¿Qué le decimos a los que escriben ese? Me gustaría que alguien me lo pueda explicar. Por ahí puedo leer alguno de los tuits que digan, ni tu vieja supera a Brunaela. Porque para mí son dos excepciones. La que dice Micaela, que es la que yo creía que era como, es tan grosso Brunaela que ni tu vieja supera. O, como dice Bruno, no lo podemos superar. No podemos superar que Brunaela finalmente no, ni tu vieja. Vos opinás como él. Entonces, Tiago opina como Bruno y yo como Micaela. Yo soy más femenino. Yo soy más sensible. Tengo una cosa más de corazón sensible. Por eso sos del club micaelista. No, y también soy de las hockey oficiales. Ya soy de dos clubes, de hockey oficiales también. No me dieron credencial porque no tienen. Es más de Pueblo, es más de Ramo Mejía, hockey oficiales. No, es todo online. Las credenciales son solamente las micaelistas y micaelistas. Bien, pero yo soy de los dos. Lo aviso porque después me putean a mí. Que nos puteen a los tres juntos, en todo caso. Bueno, jefe. Señor. ¿Usted supera a Brunaela? No, no, no. Después le pregunto a mi madre. Bueno, le mandamos un saludo a la señora jefa. Sí, sí, sí. Nunca mejor dicho a la jefa. Bueno, chicos, no sé. Usted, entonces, Bruno dice que lo superó. A mí me parece que vos no lo superaste, mica. Es mi opinión. Yo no lo superé. Ah, mirá vos. Y le hizo así. Bruno le hizo así. Le hizo como le hacés un chabón. Bien, no, maestro. Es un insensible. No, no es un insensible. Es como, qué sé yo, como cuero, como los goleadores. Cuando están on fire, piensan en el arco, nada más. ¿No te pasa que después cuando estás bien como mujer, solo aparecen de vuelta? ¿A usted, señor, le pasa? Tanto como mujer, no sé, como estás bien como mujer. Un poco mujer soy, tanto no. A ver qué dice nuestro público. A ver. Ni tu vieja supera a Brunaela. Igual, todavía no lo superamos. Seguimos shippeándolo. Ah, tenía razón. Tenía razón, Bruno. Sí. Le voy a conseguir. Tenía razón, Bruno. Bueno. Para ella, según Ask Den, era la acepción correcta, era la de Bruno. Bueno, ya llegará alguien y Bruno no estará más y... Vamos. ¿Qué estamos buscando? Te buscamos en un minuto, Micaela, ¿eh? Yo ya dije mi príncipe azul. Estaba Nacho. Nacho ganó un juego clave. Porque Nacho no... No, yo quiero un hombre. Dele una oportunidad. Nacho eso. Es un nene. Yo quiero un hombre. Ah, el gato quiere decir algo. ¿Tiene algo para decir, Bruno? Yo como te leo la mente, gato. Sí, vio. Estamos para ir a otra que César Millán. Sí, sí, sí. Diga. Que Nacho todavía se debe en la cena. No, no era eso. Es un galán, la verdad. Me está entendiendo mal. Yo te digo, desde Brad Pitt que no veo un galán así. Ay, ay, ay. A ver. Por eso también Bruno está soltero, porque con eso no consigue nada. No, sí, consigue. Hacen cola. Pasa que hace... Consigue lo fácil, que es diferente. Uy, es muy de despecharse. Es muy de despecharse hablar de fácil y difícil. Está muy sentida. No, no, pero chicas fáciles y accesibles en todo. Pero, ¿cómo chicas fáciles? Es muy del despecho eso, Micaela. No, no es despecho. Creo que si vas con una mujer y vas a comparar con alguien que cualquier noche le viene lo mismo... Pero, pará. Es que yo te digo una cosa. Así así, Bruno. Pero una. Así así. Con el otro también. Pero mire lo que es eso. Me doy yo. Es decir, es terrible. Las mujeres se vuelven locas. El cuerpo no es lo más importante. No es lo más... Estamos de acuerdo, Micaela. Pero, mirá, me hubieras dicho 15 años atrás y ya está, cerrábamos acá. No, prefiero la verdad que sea simpático, divertido, que sea caballero y que sea inteligente acá. La verdad que se tiene... ¿El pelo es importante? ¿El pelo? No. Diga que no. No. Bien. Estoy ocupado, Walter, te lo tengo que decir. Pero me parece que la búsqueda por ahí es más para un galán maduro. Me parece que son muy niños estos muchachos. No, es que yo busco a alguien más grande. Pero me gustan igual morochos. No me gustan los rubios. Ya, de repente, nos sacaron a todos los dolape del medio. Bueno, chicos, yo no lo supero. Brunaela, pasame. Tito, muchas gracias. Qué bien que estuvo Tito. Ayer no saben nada del baile. No, cualquier cosa. Estuvo espectacular. Viene este juego que se llama Si no acertás, caes. Si no acertás, caes. Donde yo le voy a mostrar a alguien que va a jugar con cada uno nominado, en este caso es Laurita porque es azul, una persona o personaje, digo bien, jefe. Sí, señor. Y solo puede responder sí, no y no sé. Correcto. Y tiene que acercar. Y son máximo cinco personajes o personas por competidor. Correcto. A la primera que no sepa, chau, al agua. Un minuto tienen para acertar cada uno. Bueno, ¿arrancamos? ¿Es esto, Laurita? A ver. ¿Está lista, azul? Sí. Esto es combate. Espere, 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 espere. Porque yo dije que sí, le pregunté a todos que sí. Momento, momento. Ahora sí, pero ahí sí lo alcanzo. Gracias. Claro. Bien. Ahora sí. Esto es combate. ¿Es una persona? Sí. ¿Es una mujer? No. ¿Hombre? Sí. ¿Una persona? Ah, no, no dije nada. Sí. ¿Mujer? No. ¿Hombre? Sí. ¿Actor? No. ¿Cantante? Sí. ¿Canta pop? Sí. Ah, ni idea. ¿Mayor de 40? No. ¿Mayor de 20? Sí. ¿Canta pop? Sí. ¿Canta para los chicos? Sí. ¿Estuvo, hizo novelas también? No, 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 no. ¿Es de Argentina? No. ¿Estadounidense? Sí. ¿Canta en inglés? O sea, guau, que fue. Sí. Este, es muy conocido. Sí. 10 segundos. ¿Bruno Mars? No. Eh, ni idea. Ay, no se me ocurrió. Eh, no sé. No se me ocurrió. ¿Quién? Ay, 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 es que es canadiense. Es canadiense. Yo entendí su pregunta, fue así, canta en inglés. Claro. Entonces, sí. Después me dijo, canta en inglés, era por ese lado. Preguntó igual, cantante pop de 40 años, Lionel Richie, y lo único que se me había ocurrido a mí, más de 40 años. Sí, no sé, Diego Torres. Claro, claro. Es verdad. Bueno, no pudo ser, Laurita. No. Al otro verde también lo ayudás vos, sí. Bueno, nos vemos después. Es el turno de Efa. ¿Qué tal, Efa? Bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Lo hubieras acertado a Justin Bieber o no? Que al culo. Que al culo. Jefe, pasamos a cuestionar el número 2. Por favor, señor. Número 2. Entonces, son 5 personas o personajes. Al primero que no acierta, se va al agua. Chao. Y es esto. Bueno, ¿está Flordiña preparada? ¿Qué tal, Florencia? ¿Bien? Muy bien. Hoy jugó con tus zapatillas, me dijeron. Efa, ¿puede ser? Sí, sí, son cábalas. La otra Efa, ¿no? Ah, es por buena suerte. Claro. Mirá. Le ponemos esa. ¿Y calza al mismo o le aprietan los pies? Calza más o menos. Como que tiene un agujerito por el que se puede sacar el dedo meñique. A ver, usted. Esto es Combate. ¿Es hombre? No. ¿Es mujer? Sí. ¿Argentina? No. ¿Latina? No. ¿Yanqui? No. ¿Europea? No. ¿Qué es? ¿Un personaje? Sí. Ah. ¿Dibujito? Sí. ¿Dibujito es viejo? Sí. ¿Daisy? No. ¿La Chilindrina? No. ¿Dibujito viejo? Sí. ¿Tony Sherry? No. No. No sé, ¿mujer? 10 segundos. Ay. No sé. No, no sé. Chau. Era muy fácil. Era Blancanieve, lo hiciste, nanita. Bueno, pero los nervios. Los nervios. ¿Te gusta Blancanieve, Florencia? Me encanta, sí. Bueno, el lunes ya saben que me van a traer con Gonzalo de Tucumán. Piénsenlo, porque el miércoles yo cumplo año. No los quiero condicionar, pero en Tucumán hay muchas cosas lindas para traer. Así que, que le vaya muy bien. Pásenla bien en Tucumán. Unas empanadas pueden entrar. Sí, pero empanadas se complica porque si te la dan tres días después... No. Sí, es verdad. Se me complica un poco. No va a quedar mal después. Pero hay otras cosas lindas. Bien. ¿Laurita se queda acá? ¿Fien de semana o algún lado? Me voy hoy a Salta, pero el sábado estoy acá de vuelta. El sábado acá, perfecto. ¿El pasaje es uno o dos? No, uno. ¿Para qué me voy a meter? Yo lo aprecio. Además, no sé para qué me meto en esto. Cacha, buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, yo bien. Tengo los ojos tapados, pero puede hablar. Claro, puede hablar. Es que no se puede agarrar de la linga. No. Por favor, con cuidado. Bueno, ¿comenzamos? Vamos. Es esto. Ok. Esto es combate. Por ahora nadie acertó. Nadie. ¿Es carne y hueso? No. ¿Es dibujito? Sí. ¿Mujer? No. ¿Animal? Sí. ¿Están Lonnie Toons? No sé. ¿Come zanahoria? No. ¿Corre rápido? No. ¿Es al que rápido lo corre? No. ¿Sale en la tele argentina? No. ¿Es un gato? No. ¿Un ratón? No. ¿Es grande? No sé. ¿Es un perro? No. ¿Es mascota? No. ¿Estados Unidos? Sí. ¿Película? Sí. No sé. ¿Es una...? ¿Habla? Sí. 10 segundos. ¿Da miedo? No. No. ¿Barnie? No. ¿Shrek? No, 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 no. Ay, ay, ay. Le dijo animal, dibujito animal, le dijo Barney. Barney. Da un poco de miedo. No, era el Pato Donald. Sí. Era el Pato Donald. Y cero puntos. Bueno, y ahora le toca a Pitu, que pese a estar lesionado, si gana, él va a jugar, son cinco juegos en total, ¿verdad, jefe? Sí, señor. Si él gana tres y nadie gana dos, puede ganar los juegos lesionado y todo, según estuve ya haciendo cuentas. Sí, sí. Bueno, perfecto. Pitu va a ayudar en este caso, jefe. Claro, no lo podemos colgar. Ah, no, no va. Ah, va a contestar. Pitu responde. Ah, va a contestar. Hay que taparse los ojos en este caso. ¿Qué me... Yo no. Me pregunta a mí quién me pone la santiparra. Yo claramente no. Y lo va a ayudar Virginia. Le falta una mano a Pitu. Con cuidado que no se nos caiga. Virginia lo va a asistir con la respuesta de sí o no. Vamos a estar acá al lado. Y John le tocó la peor parte, porque él no puede sumar ningún punto, pero puede caerse al agua. ¿Con qué Pitu acierte una, jefe? Señor. ¿Gana este juego? Correcto. Ah, míre usted. Y suma un punto. Ah, bueno, perfecto. Vamos con el cuestionario número cuatro. ¿Verdad, jefe? Sí, señor. Vamos. Cuestionario número cuatro. A ver. Acá Virginia tiene que venir cerca mío para que no crean que están cuchicheando. Virginia. Tiene que venir acá. Virginia, más cerca mío. Cerca, por favor. Así no está al lado de Pitu. A ver, espere, espere. ¿Qué pasó, jefe? Dígame. Vamos a cambiar el personaje. Vamos a cambiar el personaje. Bueno, ¿qué hago? ¿Paso al 4-2? Sí, señor, por favor. 4-2. Perfecto. El personaje 4-2 porque cuando no se había terminado por una santiparra y había aparecido. ¿Estamos? Vamos. Esto es combate. ¿Es real? Sí. ¿Es un hombre? Espere, espere. Vamos. Vamos. Nunca juega el juego de este. Dale, dale. ¿Es real? Sí. ¿Es un hombre? Sí. ¿Es deportista? No. ¿Es artista? Sí. ¿Es cantante? Sí. ¿Latino? Sí. ¿Ricardo Aljona? No. ¿Alejandro Sanz? No. ¿Es argentino? Sí. Enrique Iglesias. No. ¿Sandro? No. ¿Es antiguo? Sí. ¿Más de 50 años? No. ¿Es actual? No. ¿Argentino de Buenos Aires? Sí. ¿Cantante? Sí. ¿Ricardo Alejandro Sanz? No, no. ¿Argentino? Enrique Iglesias. Uy, no se me ocurre nada. ¿Papo? No. ¿Diez segundos? ¿Está vivo? Sí. ¿Reguetón? No. Tiempo. Y era Pablo Ruiz. ¿Lo conoce a Pablito Ruiz? No la saco ni loco. ¿En Bahía Blanca no escuchabas a Pablito Ruiz? ¿Pablito Ruiz? Oh, mamá. Sí. Ella un crack. Pablo, le mandamos un abrazo enorme. Pasa que nosotros practicamos siempre previo a todos los juegos. Entonces, como ustedes practican, tenemos que poner otros que no. Bueno, muchas gracias, jefe. Quedó en cero este juego. Cero, señor. Nadie adivinó nada. Ay, mirá, lo tenía ahí nomás. Ahí lo más lo tenía. Ay, 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 con uno. Pero no. Continúa este programa. Todavía no está nada dicho. Y por suerte, Tiago está con una historia hermosa. Así es, Fierita, porque lo adelantamos. Y hoy vamos a hablar de sueños y combate cumplió algunos sueños. Estamos acá con la familia de Maitena. Está Marilín, la mamá. Está Leo, el papá. Y, bueno, la protagonista acá, Maitena. Mirá, acá le voy a pasar un micrófono para charlar. Ahí está Fierita también. Bueno, ¿cómo está Maitena? Bien. ¿Bien? ¿Estás contenta de estar acá? Sí. Muchas luces, ¿sí? Es abrumador. Maitena, me han dicho a mí que le gusta bastante ver combate. ¿Esto es cierto? Sí. ¿Cuántos días a la semana? De cinco días a la semana, ¿cuántos días ve combate? Todos los días. Todos los días. Los cinco días. Muy bien. Me dijeron que alguna vez buscó también alguna información que es más fanática de algunos que de otros. ¿Esto es cierto? Sí. Ah, tiene un equipo. Y que se identifica con algunas historias porque es una campeona de la vida, Maitena. Maitena tuvo que luchar, tuvo unas cuantas luchas en las que salió campeona y festejando. Y que encuentra a veces en algunas historias de combate un paralelo con lo que a ella le tocó luchar. En este caso es una cosa de salud que estaba complicada, que la ganó, la ganó, la ganó. Y me dijeron que Maitena empezó a ver que no solo los muchachos se superaban, las chicas se superaban, sino que les gustaba un poco cuando bailan también. Sí. Ah, mira. Vamos a hacer una cosa. Sí. A Maitena le dijeron, ¿sabes qué? En el barrio, ¿de qué barrio son ustedes? Villa España, verás. Es Villa España, en Veraza. En el barrio va a haber una clase de baile que tiene que ver con combate. Ah, sí. Y ahí te invitaron, ¿verdad? Sí. Y no sabía de qué se trataba. No. Bueno, en realidad era un poco cierto, pero había algo más. Javier, nuestro profesor de acrobacia del estudio, Flavio Mendoza, estaba ahí para sorprender a Maitena. Miremos un poco. A ver. Nos encontramos acá en Verazategui, en el Club Villa España, para cumplirle un sueño a Maitena, que es bailar con Flor y Paula. Maitena es una nena muy especial. Es mi hija, tiene ocho años. Le encanta combate. Todos los días al salir de la escuela, sale y se para enfrente de la tele, no sale de ahí. Se come las uñas mirando combate y que no vaya a perder el equipo rojo. A ella le queríamos cumplir el sueño porque ella hace dos años tuvo tumor de Wins. Le sacaron el riñón completo y, bueno, hizo radioterapia y quimioterapia. La pasó mal. Fue fuerte. Fue fuerte y la supo luchar. Llegó el día que el médico le dio la alta, le hizo todos los estudios y vio que el cuerpo estaba limpio. Después Maitena fue retomando su vida normal, empezó a ir a la escuela, empezó a ver combate y ahí fue cuando, bueno, descubrimos que le gustaba tanto el deporte. Mi vecino mandó el mail para poder cumplirle sueños. La trajimos con la excusa de que iban a bailar, una coreo de combate, una clase de baile. ¿Todo bien? Hola, hermosa. ¿Tu nombre? Maitena. Venga, Maitena. Llegaste justo, estábamos aprendiendo una parte nueva. Las chicas ahí, compañeras. Mi función hoy es que voy a estar en el rol del profe de baile. Maitena viene por primera vez a la clase. Se va a encontrar con, obviamente, conmigo, dando la clase con alumnas. La idea es que ella participe de la clase, enseñarle alguna coreografía. Vamos, te ponés con nosotros, llegaste justo. Así que vamos a tirarle hacia un costado. Y ella estaba re entusiasmada, pero me decía, yo voy a bailar, me da vergüenza, no me miren ustedes. Me contás un poco de vos, que es lo que hacíamos siempre cuando viene una compañera nueva. ¿Cuántos años, Maitena? Ocho. Ocho años, bien. Y, a ver, ¿te gusta mucho el color fucsia por lo que veo? ¿Sí? Por el buzo, por las zapas. ¿Y qué otro color te gusta? El rojo. ¿Ves la tele, obviamente? Sí, combate. ¿Sí? ¿Qué programa ves? Combate. Combate. Ah, combate. Yo, a veces, voy a participar de combate ahí y son medios despistados los chicos. No sé si me viste alguna vez ahí, me ganto un poco. ¿Eh? Si te gusta el color rojo, seguramente sos del equipo... Rojo. ¿Quién te gusta del equipo rojo? Paula. ¿Paula te gusta? Y Flor. Y Flor. ¿Paula? ¿Qué hora se puso de novia con ese muchacho? ¿Y Flor? ¿Flor te gusta? O sea, yo te voy a contar una cosa. Flor es muy despistada. Empieza siempre la coreografía al revés. Siempre está pensando con el príncipe italiano, Flor. Es un tema con Flor. Pero bueno, esas son tus preferidas. Paula y Flor. Las expectativas son fundamentalmente que ella lo disfrute, que se cope, que baile, que participe. Estamos con las cámaras, por lo tanto, y mando para un evento que tenemos que hacer, así que es genial. Cuando son 6 y 33, estamos en vivo. Ya viste la primera parte de la historia del sueño de Maitena. Era el momento en que iban a entrar Flor y Paula. Finalmente las va a conocer. No, vamos a una breve pausa y seguimos con la historia de Maitena. Bueno, seguimos en vivo. Si recién prendes combate, ella es Maitena. Tenía un sueño que tenía que ver con conocer a algunas participantes del equipo rojo. Le gusta mucho bailar, le gusta mucho hacer deporte. Y su mamá Marilyn y su papá Leo, con la ayuda de la vecina. ¿Cómo se llamaba la vecina? Mayra. A Mayra le tenemos que agradecer y al Vasco le tenemos que agradecer. Sí, un saludo muy grande para el Vasco. Perfecto. Bueno, ellos ayudaron a que pueda cumplir su sueño. Ya vimos la primera parte donde Maitena va a una clase de baile. Cuando lo viste ahí a Javier, a nuestro entrenador de acrobacia, ¿sospechaste algo? Dijiste, este lo conozco. Sí, dije, lo conozco, pero no sabía. No te imaginaba más que eso. Era una clase de baile, de danza que iba a dar el entrenador de acrobacia de combate. Cuando empezó a bailar, ¿era fácil de seguir la coreografía? Sí. Era muy fácil, hasta ahí muy fácil. Pero faltaba todavía algo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Te sorprendiste? Sí, me sorprendí mucho. Bueno, se sorprendió mucho. ¿Por qué? Porque aparecieron las participantes que ella idolatra, que ve. Ella tiene preferencia por alguno de los dos equipos más que el otro por el rojo, dijo, ¿verdad? Y ella más que nada, por el rojo. Por el rojo. Y hablaba de Flor y de Paula. Bueno, ¿qué pasó? En el medio de la clase aparecieron Flor y Paula, mirá. A ver. Ahí vienen. Chicas, qué tarde. Esa carita que puso cuando las vio a las chicas. Las ojitas no se las podía sacar con nada. Esa sorpresa está acá. Sus ojitos brillaban de felicidad. Hola, chicas, ¿cómo andan? Hola. Hola, bella. Al principio estaba un poco tímida. No, Flor y Paula y es como que me asombré. Me puse contenta. ¿Qué te gusta de combate? Me gustan los juegos, los bailes, las amistades y el equipo rojo. Todo el equipo rojo. Vos sos súper roja. Re roja. Muy bien. Me parece bárbaro. ¿Y algo que no te guste, no? Mi querida no me gustó. Ella estaba ahí calladita, toda tímida y como que nos veía y le veíamos esos ojitos de sentimientos, cargado de sentimientos. ¿Y qué pensás de Pau, por ejemplo? Que juega morida. Sí. ¿Y de Flor? También, que juega morida. ¿Y el jefe, por ejemplo, con el jefe, te enojas? A veces cuando le da el punto al equipo verde, se dice que nosotras también. Nosotras también, pero bueno. Hablamos por un montón de tiempo de miles de cosas de combate que ella quería saber. Tiene un amigo que es del equipo verde y me dice que es una pelea. ¿Tus amigas te van a creer? ¿Le vas a contar que estuviste acá? Sí. ¿Y es cierto que te lastimaste la rodilla jugando a combate? Sí. Maite es fanática de combate. Llega del colegio, tira todo, no toma ni siquiera la leche, se pone enfrente. Y bueno, le encanta. Todos los juegos que hace, todo, con un referido a combate. ¿Sabés qué hace Paula cuando termina un punto? ¿Cómo hace? ¿Cómo saluda? ¡Así! ¿Y Flor? ¡Sí! Veíamos que los ojitos le brillaban y si bien estaba bien calladita, se notaba que ya empezábamos a palpitar ese sueño. A mí me encanta bailar. ¿Tu sueño era bailar con Pau y conmigo? ¿Vamos a hacerlo ahora? ¿Vamos a hacerlo en realidad? ¡Vamos! ¡Vamos! Ya sabía todo el acoreo de 10, bailamos. ¡Valto! 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 ¡Viva! Estábamos ahí bailando y sabía la acoreo mejor que yo. ¡Viva! 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 ¡Muy bien! Cuando bailé con Flor y Pau me sentí muy contenta. Es muy especial, es muy compañera, es amiga. Es todo, ¿no? Es todo para mí. Fue hermoso y vivimos una experiencia, creo que las tres, increíble. Bueno, hermoso, hermoso lo que pasó. ¿Te quedaste la remera? ¿Te quedó de recuerdo? Sí. Tiene de recuerdo. Bueno, si vos, como Mayra, querés cumplirle el sueño a alguien, sabés que hay alguien que dice, mira, la verdad, conozco a alguien para quien combate, es una parte muy importante de su vida. Tenés que mandar un mail a combate, arroba, canal9.com.ar, contando quién sos vos, a quién querés que le cumpla un sueño de combate y dejá un teléfono siempre, así es un poco más fácil la comunicación. Bueno, sé que estuvieron contentos, sé que para Maitena era muy importante, pero a mí me parece, a ver qué opinás vos, Maitena, que cumpliste un sueño muy lindo, pero que por ahí, estamos acá en el estudio de combate, por ahí, a mí me parece que tendrían que venir Paula, Flor, Nicolás Uquiato, ¿lo sumamos o no? No. No, Nicolás Uquiato, perfecto. Y Virginia, a Virginia también le podemos decir que se acerque, Virginia, por favor, acérquense, porque yo les quiero proponer un desafío, a ver si se animan, bailó Maitena espectacular, pero estamos acá en el estudio de combate, ¿preparan algo? ¿Se anima a hacer algo acá? ¿Te animás, Maitena? ¿Saben qué? Vamos a prepararlo bien, vamos, una breve pausa, se viene el ensayo y Maitena cumple su sueño en el estudio de combate, ya mismo, es así, gordita. Dale, dale, dale. Seguimos en vivo y ya no hay más tiempo para jugar, continuará el lunes y les quiero recordar que el teléfono sigue abierto, así que tienen tiempo para decidir quién quiere que continúe en combate. Y ahora lo prometido. Lo que prometimos, claro, porque Maitena va a bailar, pero antes, como nos parece que Maitena de verdad es una campeona, ella y su familia son verdaderos campeones, está el capitán del equipo rojo para darle la copa de los campeones de la vida de combate, un recuerdo más, muchísimas gracias, porque de verdad el triunfo es en familia y es una familia de ganadores, muchas gracias por visitarnos, cierra el programa, Maitena tenía como sueño bailar con el equipo rojo, lo hizo en su club, en su barrio y hoy lo va a hacer en el estudio de combate, Flor Viña, Paula, Virginia y Payo, y la estrella de este show, quiero decir que la coreografía nos la enseñó ella, la enseñó ella, muy bien, cierra el programa bailando, Maitena, nos vemos el lunes, cuando digamos esto es ¡Combate! ¡Vamos! ¡Vamos!